Noticia de origen político. La palabra para la semana es ciberataque. La Unión Europea aprobó el pasado viernes su capacidad de ciberdefensa con un experimento en el que se atacaba una compañía de energía ficticia finlandesa. La prueba forma parte de un experimento mucho mayor que culminará con un ataque que pudiera considerarse como una agresión armada según la carta de las Naciones Unidas. Y no se trata de que te revienten en la cabeza un portátil, sino de afectar a infraestructuras críticas de un país. Pero es que el mismo día Ucrania fue golpeada por un malware que afectó a diversas oficinas y organizaciones del gobierno. Según Microsoft era un malware destructivo y aunque no se ha identificado los grupos que están detrás, todo el mundo se ha girado a mirar a Rusia. No puedo imaginarme por qué. Aunque la misma Rusia también ese día desmanteló el grupo de cibercriminales de ransomware Rivol a petición de los Estados Unidos. El mismo día, de modo que han podido ponerse en plan de ¿cómo vamos nosotros a ciberatacar a Ucrania con lo buenecitos que somos? Ya los Estados Unidos se advirtieron de que este puede ser el inicio de la estrategia que anticipe la invasión de Ucrania. Aunque puestos a ser mal pensados, más me preocupan las conversaciones que está manteniendo el gobierno de Estados Unidos con varias compañías internacionales de energía para ver cómo pueden suministrar gas natural a Europa en caso de que efectivamente Rusia invada. Temo que puedan ponerse en plan, venga Vladimir, anímate, una invasión pequeñita y dejas de vender el gas y lo vendemos nosotros. Me siento como los pájaros dodo de Ice Age, espera lo peor. Y mientras las tensiones parecen no reducirse alrededor de centro Europa, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov dice que hay progreso auténtico en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán, más ahora que han desembarcado en ellas los diplomáticos chinos. China recibió además la visita del ministro de Asuntos Exteriores saudí y parece clara su intención de implicarse más en Oriente Medio. Eso les permite girarse a los Estados Unidos y con un poco de sornas dejarles caer que ellos están en contra de las sanciones unilaterales y legales y que van a apoyar a Irán. Reducir la eficacia de las sanciones llevará a Estados Unidos a levantarlas, ya veremos, pero a mí me parecería recomendable y acercaría al acuerdo. Noticia preocupante es la situación de endeudamiento de la República de Ghana, que ya alcanzó el 85% respecto del PIB y cuyo pago de intereses absorbe la mitad de los ingresos públicos. A muchos inversores les encantaban las rentabilidades del 15% que ahora están estrangulando las finanzas públicas. Atención a una posible crisis de deuda. Y finalmente, leyendo una noticia se me vino a la cabeza un grito de guerra clásico desde tiempo inmemorial que dice al matrimonio por el patrimonio. Un juzgado de familia británico ha condenado al jeque Mohammed bin Rashid al-Maktun, actual vicepresidente de Emiratos Árabes, a pagar a una de sus cónyuges a la que había repudiado la pequeña cantidad de 554 millones de dólares. A mí no me parece que sea una buena forma de generar PIB, que conste. Pero ¿quién los pillara, hijos míos? ¿Quién los pillara?